¿Cuáles son tus posibilidades de volver con tu ex después de una ruptura? ¿Qué tal? Hoy, según casos reales, te vamos a decir cuáles son tus posibilidades reales de volver con tu ex. Esta es una pregunta que personalmente recibo de muchas personas y clientes. Siempre hay alguna variación, eso es obvio, pues cada caso es diferente. El lugar más inteligente para comenzar era crear una línea base al observar las posibilidades estándar que tendría cualquiera que esté pasando por una ruptura. Debemos buscar legitimidad real detrás de los números para que realmente podamos crear una línea de base. Veamos. 1. Estudio sobre las rupturas en la prensa escrita. Hace unos años se publicó una encuesta realmente interesante que hicieron en un canal muy conocido. Este canal encuestó a sus suscriptores sobre todo tipo de preguntas sobre exparejas. Una de las preguntas que hicieron fue ¿Con qué frecuencia has intentado volver con un ex o una ex? 3. Se encuestó a más de 2.000 personas y el 41% de las personas admitieron que en un momento de sus vidas trataron de volver a reunirse con su ex. El 41% de las personas intentaron volver con su ex. 2. Estudio realizado por la Universidad de Texas. 3. Una mujer o profesora con el nombre de Renee Diler descubrió que el 65% de todas las rupturas universitarias que estaban ocurriendo en la Universidad de Texas, el 65% de esas relaciones terminaron retomándose. Ahora, realmente creo que el 65% parece un poco alto y creo que la razón por la que es alta es porque esto solo se enfoca en estudiantes universitarios, no se centra en el mundo en general. Si me entiendes, ¿verdad? 3. Estudio realizado por la Universidad Estatal de Kansas. 4. Se descubrió que el 37% de las parejas que vivían juntas en la Universidad del Estado de Kansas terminaron volviendo a estar juntas. Hasta ahora tenemos tres líneas de base. Tenemos el 41%, el 65%, lo que expliqué las razones por las que creo que es un poco alto y el 37%, pero hay un estudio más en el que confío y creo que es lo suficientemente verdadera como para usarlo y crear nuestro estándar de referencia. 4. El estudio hecho por la revista de investigación del adolescente. Este estudio descubrió que el 50% de las personas realmente intentaron reavivar una relación rota y el 57% intentó tener relaciones sexuales con su ex, pero este número no se basa en que el 50% de las parejas vuelven a estar juntas. 5. Pues bien, cuando tomas estos cuatro estudios verdaderos y los promedias, todos juntos, estás viendo aproximadamente un 48.25% de posibilidades de que tu ex te quiera de regreso en algún momento en el futuro. El 48% de las personas quieren recuperar a su ex después de una ruptura, de acuerdo con la investigación. Entonces, ¿cómo se comparan nuestros resultados? Ahora, 7 de cada 10 de nuestros clientes recuperaron a su expareja. Ahora, quiero tomarme un minuto para hablar realmente sobre lo que nos diferencia. Cuando ves 7 de 10, nuevamente, esa no es una gran muestra, porque estamos prestando toda nuestra atención a estas personas con acceso a nuestro entrenamiento premium. ¿Qué crea esa diferencia y cómo podemos usarlo para tu situación personal y para ayudarte a obtener resultados excelentes? Pues la verdad es que realmente es un entrenamiento de alto nivel. No puedes esperar que tus resultados sean del nivel del que estoy hablando aquí, sin que sucedan algunas cosas antes. Una gran verdad y de la que muchos gurús no hablan, es que aproximadamente alrededor de la mitad de las personas que terminan volviendo se separan nuevamente. De las 7 personas que terminan recuperando a su ex, 3 terminaron separándose nuevamente. Entonces, mucho de lo que necesitas entender es que no se trata solo de tratar de recuperar a tu ex. Se trata de recuperar a tu ex y tener una relación duradera. Y eso es algo que mucha gente realmente lucha por conseguir. ¿Cuál es la gran conclusión? Bueno, la gran conclusión hasta ahora de todo lo que hemos hablado son las tasas de éxito que puedes esperar obtener. El punto de referencia estándar entre las tasas de éxito que realmente puedes esperar obtener a lo largo de tu intento por recuperar a tu ex, oscila entre el 37 y el 65%. Aunque, diré honestamente, nuestra tasa de éxito es en realidad significativamente más alta que el promedio por muchas razones diferentes. Además, realmente parece importante que tengas un plan de acción muy sólido, porque si tienes un plan sólido, puedes aumentar significativamente tus posibilidades de éxito. Pero, una vez más, no hay garantías de recuperar a tu ex, incluso una gran tasa de éxito de más del 65 al 70% tiene muchas fallas, ¿verdad? Pues bien, ¿te imaginas saber qué hacer, cómo actuar y qué decirle a tu ex para que te extrañe, te eche de menos, piense más en ti y quiera volver a tu lado para siempre? Ese es lo que buscamos aquí. Haz clic aquí abajo y accede ahora a la mini guía totalmente gratis. Te vamos a ayudar. Suscríbete para que no te pierdas nuestros videos. Comenta. Gracias.